¡Ajá! Después de soplar, me voy a soplar así. ¡Vamos a ver! ¡Vamos maestro! ¡Solamente este instrumento lo va a acompañar! ¡Víjense! Algo muy... muy amativo muy sorprendente, por supuesto. ¡Vamos maestro, bueno! ¡Estamos buenísima! ¡Que tengo que conseguir! ¡La batalla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Viva! 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 una topadita una topadita a ver, ahí vamos esto tienen en la mano ahí para darse un choque algo, tiene una mano, un pase para hacer un choque, así es y esa vestimenta, lógicamente hay que buscarla, lo atirarla entonces, se tiene que hacer esa vestimenta con todo el instrumento que tienen en la mano ahí vemos la veracidad la competencia de estos muchachos ahora en el ambiente espectacular aquí en el escenario que se vive la fiesta costumbrista la fiesta autóctona de nuestra zona por los 96 años elevado distrito señoras y señores porque festejamos el día de hoy con los 30 años más, los 25 años de la ciencia ¡Cía, los 24 años! y las 13 años de la ciencia Está rico la chicha de Jora, lo que se llama Oyota. Está rico la chicha de Jora. ¡No me jora! ¡Oh, yuy! Cuidado con esa caída. Ahí sale, ganó. Escribo así, una pequeña competencia musical. Dentro de la música hay pequeña competencia en movimiento. Así es. ¡Bueno muchachos, eso! Ahí está, esa tocadita, eso que suene. Ahí están provocándose, están provocándose estos chicos, ¿verdad? Están provocándose ahí a una fecha. Ahí está. Puño a puño. Así es. Esto, cara de diablo. Ahí está. Cara de demonio. ¡Uy! Entre nalgas se han dado, talguita con talguita. Ya viene pechito con pechito. Omblido con omblido. A ver. Una colgialita para estas muchachas. Aquí es una colgialita que está alimento. El campo está bonito, no tiene ninguna fiebrecía. Está bonito el campo. Ahí está, damos de duro por debajo y cada uno busca su compridor. Eso. Así, así, así. ¡Ja! ¡Ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Ja! ¡Ahí hay! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Qué pena! Ya no sopla acá el maestro, ya no sopla. O así debe ser, así debe ser. Ahí, ahí, el aire se está, se está jodiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! El aire nos jodió. Muy bien. A ver. Pégate al micrófono. ¡Eso! ¡Eso! ¡El aire nos jodió! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Con esto terminamos el concurso de lanza, señoras y señores. Los jurados van a ir ya calificando, ellos ya tienen seguramente cada uno de los puntajes, ¿no? Están avanzando en las evaluaciones los señores del jurado. Ellos tienen justamente estas dosiones para poder calificar vestimenta, movimiento, ritmo, todo ello que ya saben antes, ellos conocen mucho de esto, señoras y señores. ¡A ver, a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía, todavía puede. Es una ropa de la ropa. Eso para que el público esté atento también. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Listo! Ahí están dándose unos pequeños, este, empregamentos entre ellos. Así es. Todavía le falta algo. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Un trofetista Te escapa el aire el trofetista Tiene que actuar para que sople bien Tiene que actuar para que sople bien Con su danza Jato Pucahuanca Ya como ellos se van dejándose del final Señoras y señores Gracias y todos en esas palmas